Atención a clientes presenta ¿Cómo activar mis datos de contacto y WhatsApp? Ingresa a tu cuenta de Inmuebles24. Da clic en donde aparece tu nombre. Ingresa a mi cuenta. Selecciona la opción Permitir contacto por WhatsApp. Introduce tu número celular. Da clic en Guardar cambios. Atención a clientes. Agradece que nos hayas acompañado en este tutorial. Si tienes alguna duda, contáctanos en atc.inmuebles24.com ¡Inmuebles24!